muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis qué tal chicos cómo lo estáis llevando espero que estéis probando esas 16 naves diferentes con este free fly os lo estáis pasando más o menos bien porque hasta donde yo sé la cuestión es que no está yendo tan mal como la última vez al menos por lo menos ahora es jugable dentro de los parámetros pero bueno cambiando de tema estamos aquí para traeros la segunda parte de este vídeo de estas respuestas que está dando crisó ver que están bueno dándole un golpe a la comunidad de alguna manera no están moviendo los cimientos de la comunidad porque hacía mucho tiempo que el mismísimo cris no hablaba nada al respecto así que bueno vamos a ponernos en situación un youtuber llamado camura el que se dedica a hacer una serie de pruebas siempre que está muy bien hace pruebas de armas de escudos de cosas pero estuvo comentando que hace ya tres años cuatro años casi que no sabía absolutamente nada de la mecánica de habitaciones de la tema de los gases de cómo están puestos es cómo funciona etcétera y chris roberts bueno todo esto lo hizo desde un punto de vista crítico barra malo entonces bueno chris roberts respondió y entonces aquí empieza la segunda parte pues bien a esta respuesta de chris roberts que a todos más o menos nos gustó mucho la tenéis justo en el vídeo anterior a este bueno pues había ciertos factores que son típicos en las respuestas de chris y bueno pues camura respondió también desde un punto de vista crítico y dijo más o menos lo de siempre chris dijo lo de esto palabras de él no chris dijo lo de siempre ni siquiera una buena respuesta entre están estamos trabajando en ello sabemos lo frustrado que te sientes tenemos esto ya en el juego pero la tecnología x no y después chris continúa describiendo en detalle cómo se supone que el sistema funcionaría un buen día claro después el mismo camura él dice ni siquiera quiero tantos detalles en el modelo de daño estoy perfectamente bien con un modelo de daño o de sistema de habitaciones que se vea bien o sea que funcione en ocho años si ni siquiera ha logrado eso todavía faltan muchas mecánicas básicas y lo que tenemos es bastante amateur no de principiante en el mejor de los casos le dice directamente lo que tú chris describas en tu comentario pues dice que más o menos va a tardar de 10 a 20 años y este es el problema ignorar los conceptos básicos usando marcadores de posición mecánicos aficionados hablar de lo grandioso que sería el juego pero nunca podrías entregar tantos detalles no que entre comillas dice que no necesitamos hazlo creíble a primera vista y después ya total dice él sigue diciendo seguramente volverá a comprobar en 1 2 3 4 o 5 años y estoy seguro de que escucharemos las mismas excusas así que bueno pues ya vemos que camural con más o menos razón y expresando un poco esa sensación que se está extendiendo por la mayoría de los de los backers la mayoría de los ciudadanos que ya llevan bastante tiempo porque si nos ceñimos estrictamente a los números está citicen no para de crecer no para de ganar dinero y no para de ganar gente los los jugadores clásicos los que llevamos aquí pues eso en varios años ya vamos a dejarlo ahí los que llevamos aquí varios años pues tenemos esta sensación es como una sensación generalizada así que bueno pues chris ha vuelto a responder cosa muy poco común en él y ha tomado cartas en el asunto por así decirlo y dice lo siguiente vamos allá empieza chris su carta su respuesta normalmente no haría esto pero sé que ha invertido mucho tiempo en star citizen incluso las pruebas y creación de contenido para la comunidad así que voy a tomar su respuesta como un signo de frustración e intentaré agregar un poco más de contexto para ayudarlo a ver una imagen más amplia qué esperabas obtener de tu publicación original asumo que lo que era era algo así como que me preguntaba dónde estábamos casi cuatro años después probé algunas cosas e hice un vídeo sigue sigue he compartido información de dónde estamos ahora mismo y de por qué tú no ves cosas que creías que deberían de estar parte de mi motivación para responder es que continuamente veo que la gente asume cosas que no son ciertas como que el sistema de salas no está en juego porque un aspecto del sistema no tiene el comportamiento que ellos creen que debería de tener voy a brindar un contexto e información adicional para que usted y otros en este hilo entiendan mejor que es lo que está dentro qué es lo que no está y por qué no lo está y qué es lo que queda por hacer continúa diciendo si quieres animarme a mí o a otros desarrolladores a responder preguntas entonces ayuda no cuestionar el profesionalismo de las personas o hacer declaraciones radicales si alguien te hiciera eso en tu trabajo estoy seguro de que sería bastante irritante tengo la piel más gruesa que la mayoría de los desarrolladores decir y me di cuenta de que no todos hablan en su primer idioma se dan cuenta de que la forma en la que expresan las cosas puede no haber sido la mejor pero en general es mejor abordar las cosas con críticas constructivas y por supuesto dejar fuera el ad hominems aquí se pone súper técnico el ad hominems es una manera de dar argumentos no en la que tú directamente crees que lo que dice alguien es una persona no por lo que dice sino porque lo ha dicho esa persona básicamente esto gira alrededor de que algunos de los desarrolladores dieron una respuesta y directamente creyeron que era falta falsa perdón porque era ese desarrollador el que la estaba dando bueno continúa diciendo tú refiriéndose a camural no pondrías toda esta energía y tiempo si en una cosa que no te importa entonces si te importa porque usas esa energía en escribir un post que un desarrollador va a ignorar sencillamente porque lo siente como un ataque continúa diciendo bueno te puedo garantizar que tratar a una persona con respeto llegarías mucho más lejos que tratarla irrespetuosamente el equipo de desarrollo lee los foros además de otros foros como por ejemplo reddit donde el feedback o la retroalimentación de la comunidad realmente ayuda a ellos a los desarrolladores y las cosas que están bien pues se hablan de una manera interna y se discuten desde un punto de vista constructivo eso sí cuando las cosas se dicen que están mal sencillamente pues decir que algo apesta esto es una mierda y ya está pues eso no es útil eso no sirve para nada entonces que a los que a un desarrollador le expliquen por qué ese usuario cree que esa cosa está mal y cuáles son las ideas potenciales para rectificarlo eso es útil no llegar y decir pues esto es una mierda y ya está eso lo he puesto yo eso no lo he puesto jaja sigue dice mi mayor decepción con el discurso moderno de internet es que hay una cantidad significativa de cinismo especialmente en los foros de debate o de reddit y hay una parte de gente que siempre asume lo peor si una función falta se retrasa o tiene errores es porque la empresa o el desarrollador ha mentido es un incompetente etcétera en lugar de que el hecho a lo mejor pues sencillamente ha tomado más tiempo o tuvo algún problema o sencillamente bueno pues pensó que tendría que posponerlo para para más tarde los desarrolladores por su propia naturaleza son optimistas y tienen que serlo no para construir cosas que nunca antes se habían construido de lo contrario el peso de lo que se necesita hacer pues pueden aplastarles pero ser optimista o no prever los problemas no es lo mismo que mentir o engañar deliberadamente a las personas todos en zig son increíblemente apasionados por hacer de estar si dicen el sandbox no el ando de un universo en primera persona multijugador masivo más inmersivo y todos trabajan muy duro para lograrlo si pudiéramos entregar las cosas más duras más rápida y mejor bueno pues lo haríamos nosotros nos sentimos igualmente frustrados con el tiempo que toma hacer las cosas practicamos la estimación de tareas desde abajo hacia arriba donde el equipo que va a implementar la función pues la desglosa y da sus estimaciones de cuánto tiempo les llevará la administración los jefes no dictan los cronogramas sólo establecen las prioridades para que los equipos bueno pues que siempre hay muchas cosas que hacer al mismo tiempo pues sepa qué es lo que tiene que hacer estamos constantemente revisando e intentando mejorar nuestro proceso de desarrollo que se llama curiosamente ágile de ágil no bueno y como estiman los sprints a medida que crece la base del código las características y el contenido también se necesita más mantenimiento y soporte para las características de contenido que existen lo que puede consumir el tiempo que tiene un equipo para el desarrollo de nuevas funciones y esto qué significa bueno pues que los desarrolladores tienen que estar siempre en un tira y afloja viendo a ver entregar un producto más pulido o entregar un producto con más contenido pero es que eso mismo es lo que pide la propia comunidad constantemente siempre quieren los bugs que ya no estén porque es que son tan mal siempre están molestando pero es que también quieren más gameplay nuevo que tienen cosas nuevas pero que es el problema está que normalmente es la misma persona en la que lo quiere todo y lo pide más continúa diciendo cosas como el salvage no lo que es el tema de la mecánica de recuperar piezas de otras naves destruidas y cosas así dicen no han sido rechazadas por capricho pero debido a que en términos de prioridad pensamos que sería muy prematuro trabajar en el salvage antes de que simplemente el i caché y el sistema de daño físico en el juego porque esto cambia fundamentalmente la forma en la que se administran el estado se maneja los daños y el tema de los escombros entonces cuando se les presentó la llamada de prioridad sobre asignar recursos despriorizaron el salvage para construir la infraestructura que realmente funcione en lugar de trabajar en un sistema que después van a tener que volver a trabajar en él cuando el i caché y el nuevo sistema de daños estén en funcionamiento dice también decidimos que queríamos invertir más tiempo en la calidad de vida y en el rendimiento y la estabilidad de star citizen ya que decenas de miles de personas lo juegan activamente todos los días en 10 normales tenemos un promedio de más de 30.000 personas diferentes jugando y en el pico durante los eventos de este año han alcanzado más de 100.000 cuentas únicas jugando el mismo día lo cual es bastante impresionante en un juego en un juego estado alfa temprano estamos ya de camino de tener más de un millón de jugadores únicos este año y star citizen ya tiene los bucles de juego principales de un simulador espacial tiene transporte de carga tiene comercio de materias primas tiene mercenarios piratas caza recompensas minería etcétera tan sólo el hecho de dedicar tiempo a refinar y terminarlos haría que star citizen con todos sus detalles y fidelidad sea ya más fascinante que cualquier simulador espacial terminado que exista hoy en día y continúa diciendo hemos mostrado una vista previa de nuevo formato de la hoja de ruta del roadmap en la que están trabajando parece que la motivación para cambiar la forma en la que compartimos las tareas en las que estamos trabajando y su progreso es que la comunidad pueda obtener una mejor visibilidad de las decisiones difíciles que enfrentamos todos los días en el proyecto y ver exactamente en qué se está trabajando en qué está trabajando cada equipo en lugar de que sólo unas pocas tareas que en las que nos sintamos cómodos compartiendo porque creemos que tiene una alta probabilidad de hacerse este trimestre cuando hacemos una llamada de prioridad y avanzamos o agregamos una tarea siempre hay algo que debe retirarse este nuevo formato que rastrea sus 58 equipos y de contenido que trabajan en star citizen y escuadrón 42 bueno pues podría mostrar en qué está trabajando cada equipo y si se agrega una nueva iniciativa como mejorar la experiencia de transporte de carga pues se verán las tareas que se retrasan en los equipos que trabajan en esa nueva iniciativa como punto de dato estos equipos pueden ser desde cuatro personas hasta más de 20 personas y de los 58 equipos 11 son exclusivos de escuadrón 42 y 12 son exclusivos de star citizen el resto son cosas compartidas gráficos motor actor vehículos inteligencia artificial efectos especiales sonido etcétera aunque hay muchas de las prioridades para cosas como por ejemplo el actor status no y vehículos e inteligencia artificial que son impulsadas porque escuadrón 42 lo necesita expresamente continúa cambiar el formato de la hoja de ruta fue algo que hice una prioridad para nosotros a principios de este año cuando estaba claro que el formato actual de la hoja de ruta del roadmap no ayuda especialmente porque los equipos realmente no querían comprometerse hasta que definitivamente su función lo haría hacerlo que normalmente sólo habría unas seis semanas antes del lanzamiento debido a la virulencia no que verían cuando se retrasa una tarea a pesar de nuestros mejores esfuerzos para que todos los que la miran no lean y reconozcan las advertencias porque por entre paréntesis ese link no a las advertencias que cuando tú entras al roadmap te lo dice que dice explícitamente que es probable que algunas de las tareas se vayan bueno pues cansándome de eso sentí que bueno eso dice él cansándome de eso sentí que sería mejor para la comunidad ver la misma vista que yo y que el resto de la alta gerencia del desarrollo en star citizen y escuadrón 42 esto no va a impedir que la gente esté en desacuerdo con las llamadas de prioridad que tienen o de cuánto tiempo va a llevar a hacer algo pero al menos van a compartir el panorama general y la gente podrá ver exactamente en qué están trabajando en cada momento y cuánto tiempo se prevé que pueda llevar también seramos capaces de ver qué es lo que está cambiando al mismo tiempo que ellos y eso bueno pues esperan que la gente aprecie un poco más que se vea cuánta gente está trabajando y lo duro que es hacer un juego como este no un juego que no se ha hecho nunca antes una de las razones por la que está tardando tanto esta nueva hoja de ruta este nuevo roadmap es que están construyendo un sistema que visualiza todo esto como un nivel superior directamente desde la base de datos gira planean usar también ellos mismos para ellos una versión más detallada de esta misma hoja de ruta para que les sirva para programar los sprints y tal por lo tanto los datos que vamos a ver nosotros en realidad van a ser datos un poco más light no por evidente por algo evidente no van a compartir nombres las asignaciones de los desarrolladores individuales de una manera de una manera pública no por razones obvias pero internamente ellos sí lo van a ver sigue ya llegando al final dice por lo que usted me contesta referente refiriéndose a camura el youtuber siento que es el tiempo que se toma no hay las prioridades con la que se siente frustrado ya que siente que no estamos enfocando las cosas tal y como usted piensa no estamos enfocando las cosas de una manera equivocada puedo ver ese punto de vista pero lo estás viendo desde el exterior sin el conocimiento completo de que es exactamente lo que se necesita y el orden en el que debe hacerse para colocar a un juego no que sería estar citizen por encima de todo lo demás este es el juego con el que he soñado toda mi vida ahora estoy en condiciones de darme cuenta y no estoy dispuesto a comprometer su potencial porque esté tardando más de lo que me imaginé originalmente a lo que me comprometeré y lo que es una prioridad interna es mejorar la jugabilidad actual y la calidad de vida a medida que avanzamos ya que estar citizen ya es divertido en muchas maneras incluso si tiene más o menos errores y no es tan estable como me gustaría pero solo con terminar y pulir lo básico se jugará tan bien o mejor que la mayoría de otros juegos y ya sigue casi para terminar puedo prometer que la jugabilidad que describí no es una quimera ni tardará entre 10 y 20 años en cumplirse describir los sistemas que tenemos funcionando en los que estamos trabajando incluso hemos mostrado versiones anteriores de algo de esto como por ejemplo el tema del fuego no puedo comprometerle exactamente en qué trimestre va a ser publicado pero una vez que se complete el trabajo en la web del nuevo roadmap pues podréis ver el progreso de los equipos para lograr lo que estoy describiendo y esto lo veréis en tiempo real gracias por su apoyo y pasión a lo largo de los años espero que esta información adicional haya sido útil y con esto, damas y caballeros, termina la carta bien, pues ¿qué os ha parecido? a ver, os voy a dar mi opinión estoy de acuerdo con los dos vale, no me he mojado nada a ver, la cuestión es que sí es verdad Kamurel está cansado, se ve claramente él y mucha gente es que claro es mucho tiempo, son muchos años y teníamos una promesa en la cabeza y vemos que otros juegos salen y todo esto y tal pero claro, después está la otra cara de la moneda no es que no estén haciendo nada es que lo que están haciendo es muy complicado entonces bueno, pues el propio Crisrovers ya ha dicho todo lo que tenía que decir así que bueno así que pues ¿cuál es el resumen? pues yo qué sé yo seguiré apoyando este proyecto evidentemente yo quiero que Star Citizen salga adelante entonces pues soy fan absoluto me encantaría que ya estuviera hecho pero no es el caso así que pues es lo que hay entonces bueno, pues dicho esto pues nada pues qué os parece a vosotros no sé, es verdad qué os parece qué me contáis por ejemplo con respecto al vídeo anterior nos decía Víctor que uno de los comentarios más votados decía que vale que es verdad que la ambición que teníamos hace unos años y que poco a poco parece que se ha ido perdiendo u olvidando pues bueno pues se alegra ver que el mismo enfoque con el que nacieron no pues se mantenga ahora eso sí estaría genial estaría genial saber qué es lo que pasa con las cosas que se han quedado en el aire y en este caso pues estoy totalmente de acuerdo con él la verdad es que sí que estaría bien estar más informados pero en el fondo creo que es algo que va precisamente con lo que está diciendo Chris Roberts cuando tengan el nuevo roadmap pues lo estaremos pero claro mientras tanto hemos pasado una época oscura por así decirlo otro comentario también que me llamó la atención es el de Pedro Torres uno de los miembros del canal saludo Pedro dice bueno que la mayoría de los mortales con tanta inmersión pues todo esto podría ser contraproducente si recordáis el vídeo anterior con toda esa historia de se rompe un relé ahora tienes que no sé qué repararlo abrir pero no funciona la puerta porque el relé está roto tienes que apagar el fuego bueno pues la verdad es que eso eso tiene bastante curro y hay mucha gente y yo cada día más en el fondo he pasado de ser un super hardcore gamer a cada vez juego menos cosas de la edad antir supongo pero que es verdad que a la hora de jugar bueno pues la gente que tenga poco tiempo de juego tanta 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 cosa puede ser un poco sobrecogedora pero bueno aquí estaremos para ver cómo lo hace cómo no y cómo se desarrolla todo esto bueno pues lo dicho ya con esto termino el vídeo chicos espero que os haya gustado ya sabéis like, comentario comentadme qué os parece estéis de acuerdo con Chris queréis un juego hiper detallado y os da igual la espera o preferís mira que yo quiero jugar ya no te detalles tanto bueno ya como vosotros veáis ya os digo yo que ya sabéis la opinión de Chris Chris no se va a parar ante nada en hacer el juego que él quiere hacer no el que queremos nosotros o el que quiera al vecino él va a hacer el juego que él quiere hacer no da igual qué os parece me decís y lo comentamos y eso en el próximo vídeo bueno chicos encantado como siempre nos vemos en el universo chao chau 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 Gracias.